Nosotros vamos a adherir al paro nacional por 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo. Y entre Lau y Rawson básicamente vamos a participar acompañando a los compañeros docentes que tendrían la paritaria nuevamente en Rawson, así que esa es la medida que vamos a hacer el lunes. ¿Va a haber movilización en Rawson? Sí, si nosotros movilizamos a Rawson, ya te digo, acompañando el reclamo docente. Somos solidarios con la lucha que están llevando a cabo y por ello en el marco de este paro general acompañamos a los compañeros docentes. Realmente estamos muy preocupados en la tomada de pelo continuo del gobierno, es impresionante, pero lo que más llama la atención es el desprecio que tiene este gobierno por el trabajador, porque realmente esa es la palabra, tiene un gran desprecio. Todos los días están haciendo algo como tirando más nasta al fuego con declaraciones de algún ministro. Ahora hace dos días atrás escuchar a Tarria decir que quiere elevar la edad jubilatoria. En estos momentos donde estamos en una situación de que no vemos salida, no vemos una alternativa y que sigan poniendo más trabas, hace que la gente se enoje más. Y que bueno, obviamente esta medida, más allá de que es a nivel nacional, queremos que se sienta a nivel provincial también.